Es una obra realmente muy esperada por Colonia Carolla. Consiste en la pavimentación de 20 cuadras de acceso a escuelas, la realización de cordón cuneta, de badenes, con una estructura de hormigón. Realmente una obra que está prevista para una duración de muchísimos años, que va a facilitar y mejorar la calidad de vida, tanto de los alumnos como de sus padres. El presupuesto oficial es de 64 millones de dólares. Es una obra financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del préstamo 2929. Si bien el presupuesto oficial es el que les comentaba, 64 millones, estamos recibiendo ofertas por debajo de ese presupuesto. Y la obra tiene un plazo de ejecución de seis meses, beneficiando a cuatro establecimientos educativos, a los cuales concurren más de 2.500 alumnos. Esto garantiza, por supuesto, la competencia y obtener un precio, por demás, beneficioso para el Estado cordobés y la Municipalidad de Colonia Carolla, ya que en definitiva vamos a pagar en conjunto este préstamo. Creemos que esto va a dar inicio a principios del año 2021, de modo que a mediados del año que viene ya debe estar concluida esta obra.